Sacarse esa cortura localizada, mujer, aquí, las caderas, todo lo que es aquí, el piscolero de la cintura, todo eso, las pistolas, fuera. ¿Y cómo lo sacamos? En el móvil nos van a dar algunas buenas y caseras recomendaciones. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal, Magda? Así amanecimos todos hoy en Chile y en todo Santiago, pesándonos 59 kilos, muchachos. ¿Cuánto pensan ustedes hicieron este mismo ejercicio esta mañana? A ver que sí subieron algunos kilitos. Bueno, estoy con Sandra Curriol y esquinesióloga, estamos con una modelilla, nos va a mostrar ciertas técnicas de masajes caseros, masajes linfáticos para poder sacar ese líquido y esa grasa de más que obtuvimos estos últimos tres días, gracias a la fiesta, al alcohol también, muchos y muchas, y esos asaditos ricos. Sandra, buenos días. ¿Qué es un drenaje linfático? Bueno, el drenaje linfático se utiliza para acelerar la velocidad del sistema linfático, nos ayuda a eliminar más rápido líquidos, a tratar celulitis y a reducir contornos en general. Ahora, ¿qué técnica vamos a usar el día de hoy y con qué cosas? Porque veo que tienes acá, si me puedes mostrar, tenemos algunas cosas como unos leros, ¿para qué nos va a servir el lero? Por ejemplo, ¿con qué técnica vamos a empezar? ¿Con el hielo? ¿Sí? ¿Con el hielo? Ok, ¿por qué? Espera, espera, vamos. Primero el hielo, a ver, vamos a reducir edema, básicamente. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. El hielo lo que hace es descongestionar la piel, una vasoconstricción y además una contracción muscular, ¿ya? Y con eso vamos a acelerar también el sistema linfático. La utilización del hielo es en forma circular y en forma ascendente hacia la ingle. ¿El tramodelo lo está haciendo bien entonces? Rita Pino lo hace muy bien. Sí, eso se siente en la contracción muscular. El hielo idealmente debería ser molido y envuelto en una toalla, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Durante cuánto tiempo? Puede ser tres minutos, cuatro minutos. ¿Qué parte recomiendas tú de la pierna? ¿En los glúteos también, por ejemplo? Sí, en los glúteos también, pero para hacer un automasaje ideal en el pantalón de montar y el cáncer anterior de muslo. ¿Hay otro paso que debamos seguir entonces? ¿Con calor? Con calor. Primero frío y después calor. Ahí está. O sea, un guatero y una toalla. ¿Húmeda o seca? No, no húmeda, seca. ¿Ya? Mire, ¿eh? El guatero no puede ser muy caliente. Tiene que ser un guatero tibio, envuelto siempre en una toalla. Puede ser una compresa también. Hay unas compresas de semilla que son ideales también en este tipo de maniobras. Y también el guatero se realiza en círculo, digamos, se masajea en círculo y siempre en dirección a la ingle, que es donde debemos llegar. Entonces, primero hielo, ahora guatero con calor. ¿Qué vamos a obtener con estas dos técnicas? A ver, básicamente lo que vamos a hacer es dilatar y contraer musculatura y vasos linfáticos, en fin. Y de esa manera generamos una bomba natural, digamos. Ya que va a asistir al sistema linfático a mejorar su velocidad y puede drenar rápidamente. Perfecto. ¿Cuántos minutos acá? ¿Tres minutos con el hielo? Tres minutos con hielo, cinco minutos con calor y siempre se termina con calor. Perfecto. Ahí tenemos un uslero. No lo necesitamos solamente para alisar esa masa o para pegarle al marido cuando llega tarde. También para hacernos masajitos. Sí. Ahí vamos a utilizar un drenaje mecánico. ¿Ya? Puede ser con una... ¿Cómo se llama? Un luglero que en este caso estamos utilizando. No, no usamos. Una caña de bambú que es un poco más específica. Y también se utiliza desplazando el tejido y siempre en dirección hacia los ganglios linfáticos. O sea, en el caso de la pierna es desde la rodilla hacia el ganglio. ¿Sí? Sí, de rodilla hacia la ingle y en abdomen desde la parte alta del abdomen hacia la ingle. Hacia abajo. ¿Ya? Siempre en ando hacia esa zona. Tenemos un cuarto paso. Hay un cuarto paso que... El modelo será brasileño. Boca abajo. Señoras y señores, Gilberto, cierre los ojos, por favor. Ya lo tengo. ¿Qué vamos a ver? No sé qué vamos a ver. Estamos preparando. Primero frío, señora. Después cinco minutos más o menos con guaterito. Luego tome el luglero y se hace el masaje. Y a continuación, ¿qué estás aplicando? Ahora estoy aplicando aceite. Puede ser cualquier tipo de aceite, glicerina o vaselina. Hay una película. Puede ser aceite de comer. ¿Ya? Vamos a aplicar sobre la piel. Esto es ideal. Yo el último tengo en París. Sí. Es ideal para celulitis fibrosa. ¿Ya? Vamos a hacer como una ventosa que se... Ah, eso es muy bueno, que absorbe y... ¡Claro! Se va desplazando el vasito. ¿Cómo se va? Va como terapia. Sobre la pierna. Es un vaso. Se puede utilizar fósforo o bien un encendedor. Y luego se va desplazando en forma circular también sobre la zona más fibrosa. Esto sirve para romper adherencia, básicamente en la celulitis cuando es muy complicada, muy fibrosa, o tipo 3 que se llama. Eduardo y Felipe, tomen nota, Gilberto, también para que le hagan esto a su señora. Gaby, ¿qué pasó? Bueno, una pregunta. ¿Esto es desde qué edad es prudente hacerlo? ¿Desde qué edad recomiendas tú hacer estos masajes? Bueno, no hay una edad estipulada. Siempre es bueno ayudar el sistema a poder mejorar su velocidad. Lo ideal es realizarlo unas 3 o 4 veces por semana. ¿Ya? 3 o 4 veces por semana. Gaby. Entonces, sí, dime. Es que quería saber, de repente que ella nos ayudara con... ¿Dónde están localizados los ganglios linfáticos? Como para hacer el drenaje hacia el ganglio linfático o es como ella lo está haciendo de forma circular en la zona. Tú nos puedes indicar dónde está el ganglio linfático para que la señora también sepa dónde está y puede ubicarlo y hacer el masaje hacia ese ganglio. Mira, a mí me gustaría básicamente ver dos técnicas muy importantes. Una de ellas es descongestionar la cisterna de pequet, que hay un ejercicio muy fácil que se puede realizar alrededor de 3 o 4 veces a repetición, que se los puedo enseñar ahora. Y además, descongestionar también una zona que se llama terminus. Esa zona también que acerca del cuello a nivel de clavícula también les voy a enseñar esas técnicas para poder... ¿Cuáles son los puntos? El pato está aquí, que se devuelta, que muestre. ¿Te parece poco? Gabriela, esto también lo pueden hacer los hombres. ¿Se puede hacer los hombres? ¿Este masaje lo pueden hacer los hombres también? Idealmente, idealmente, dice Felipe y Eduardo. Idealmente, los hombres también. Vamos a gestionar la cisterna de pequet. Tienes que tomar aire por la nariz, inflando la guatita, infla y sopla, hundiendo. ¿Ya? Vamos, toma aire, infla y sopla hundiendo. Muy bien, se requiere 5 veces y con eso es suficiente para poder descongestionar esta zona que es muy importante. Ahora, el segundo. Bueno, el segundo, este es un automasaje que también lo puede hacer la paciente o la persona que se va a hacer un automasaje. Es traccionar la piel, traccionar la piel acá. Ahí, la otra manita también. A nivel de clavícula, va a traccionar la piel y la va a soltar. Eso, traccionas y sueltas. Y con eso, ya va a estar despejada también esa zona importante que se llama terminus, que es donde se junta sistema linfático con venoso. ¿Ok? Ahora, otro punto del sistema linfático cuando hacemos masaje, que fue lo primero que empezamos desde la pierna, es hacia dónde, hacia esta zona de acá. ¿Nos puedes mostrar el punto para terminar? Siguiente, se pueden presionar las zonas de ganglio linfático. Ahí están. De esa manera se estimula su absorción. Ya, hay ganglios axilares, torácicos, inguinales de hueco buplito también, en fin. ¿Ya? Ya, Sandra, muchísimas gracias entonces por enseñarnos estos masajes linfáticos caseros para poder eliminar el líquido que obtuvimos en estos días y la retención que tenemos también, tanto de líquido como de grasas. Muchachos, muy buenos días. Espero que sigan disfrutando ahí en el panel. Ya sabes, Eduardo y Felipe, tomen nota y es lo que tienen que hacer esta noche con sus... Salpate, salpate, anotaba ahí. Salpate también. ¿Cómo no está? También a Rita Pino, que es la modelo que ha sacado mucho suspiro a través de tu. Sebas, oh, ama guapísima. Muy linda. Gracias a todos.